El día de hoy el diputado Héctor Arce ha cuestionado el accionar y el papel que juega la Iglesia Católica donde se ha convertido en vocero oficial de la dictadora Yanine Áñez hoy la Iglesia está buscando impunidad hoy acá lo cierto es que ya nosotros sabemos lo que ha pasado no se olviden que la Iglesia Católica es parte del golpe de Estado entonces tiene que salir a apoyar a Yanine Áñez no se olviden que la Iglesia Católica estuvo metido durante el golpe de Estado y la Iglesia Católica también aportó para que Yanine Áñez pueda llegar a la presidencia vulnerando las leyes y la constitución entonces por ello que hoy la Iglesia Católica como dé lugar y sabiendo que el relator de los derechos humanos se encuentra en Bolivia están buscando como dé lugar vulnerar las leyes y las normas entonces yo siempre le he dicho ya es hora que tienen que emprender en la investigación del golpe de Estado a los representantes de la Iglesia deberían estar dentro de estos procesos porque estos tipos no tienen nada de Dios las cosas son claras de Dios la Iglesia Católica no tiene nada en Bolivia porque prácticamente hasta el día de hoy nunca han salido a protestar frente a los asesinatos son 38 víctimas y la Iglesia Católica está callada no dice nada apañala lo que ha pasado entonces eso no es de Dios estos malos sacerdotes deberían estar presos hace tiempo vamos a escuchar pasaje a la intervención del diputado Héctor Arce Bueno, el día de ayer la Iglesia Católica emite especie de un comunicado que nos ha llamado profundamente la atención con toda seguridad afirmamos y sostenemos sostenemos que la Iglesia ha tomado el camino y la senda de la oscuridad la Iglesia hoy se ha convertido se ha constituido en el vocero y representante oficial de la derecha la Iglesia hoy está viendo con miopía y pobreza mental acontecido el 2010 acontecido el 2019 y el 2020 vemos con extrema preocupación que este tipo de comunicados buscan la impunidad de actores políticos actores cívicos que generaron dolor llanto muerte en el país hoy están viendo como políticos el accionar y el actuar solamente de la derecha yo le pregunto a la Iglesia ¿será que estas autoridades han llevado un ramo de flores a todos los masacrados baleados de Guaylaní? ¿será que han ido a poner una vela? ¿será que han llevado un ramo de flores? ¿será que han ido? para entender el dolor que ha pasado la gente seguro que no lo han hecho hoy lamentablemente la Iglesia estos malos sacerdotes espos ¿no? porque creemos en Dios yo creo mucho en Dios yo creo mucho en Dios lo que no creo es en estos falsos profetas que utilizan la fe la cruz la Biblia para castigar al pueblo pero también queremos decirle al pueblo boliviano el artículo 4 el artículo 4 de la constitución política del Estado dice bien claro el Estado es independiente de la religión Bolivia es un Estado laico por tanto consideramos que estos señores están cometiendo injerencia en asuntos políticos en asuntos que tienen que ver con la administración de la justicia yo le pregunto a los señores que han emitido este comunicado que el día de hoy o el lunes le muestren al país que documento que instrumento legal certifica que la señora Yanine Áñez es presidenta constitucional por sucesión constitucional el artículo 169 de esta constitución establece claramente la línea de sucesión constitucional que le muestren al país que ha habido sucesión constitucional les pregunto también a los señores de los que ha firmado este comunicado donde ha jurado a la señora Yanine Áñez que le digan al país si es presidenta constitucional porque en este parágrafo ellos están están diciendo que si hubo constitucional están diciendo implícitamente que si hubo fraude y si hay fraude que le muestren las pruebas entonces es realmente una pena porque lo que si nosotros hemos visto es que la señora Yanine Áñez se ha subido al balcón de Palacio con su Biblia y ahí dice la fuerza es Dios el poder es Dios no hemos visto jurar entonces nos apena muchísimo esta acción parcializada de la iglesia de estos malos sacerdotes obispos que utilizan la fe para distorsionar lo que ha pasado en relación al segundo tema bueno el día de ayer nosotros hemos visto con mucha preocupación ¿no? la bancada del movimiento al socialismo tiene 75 diputados la bancada de CC tiene 39 diputados y creemos tiene 15 diputados lamentablemente estas organizaciones políticas de creemos y comunidad ciudadana se han constituido y son una comparsa carnavalera es una juntucha que no tiene ninguna formación política no tiene ideología no tienen visión de país no hablan el mismo idioma entre ellos el día de ayer en una sesión de la manera más rápida y fácil la comisión de ética se amenazan a agarrarse a golpes entre diputados de creemos diputado Gutiérrez y diputados Gueda imagínense esa vergüenza nacional la asamblea legislativa plurinacional es el centro de debate político más importante del país las personas que estamos ahí somos líderes nacionales y debemos mostrar una conducta y debemos mostrar una probablemente no intachable pero una conducta aceptable que sea referencia y de ejemplo para la sociedad para el país para la juventud para la niñez pero lamentablemente no es eso todo ese problema generado es producto de la división de la fractura que existe en creemos y comunidad ciudadana en personas que son tan reducido un grupo minúsculo o sea como decías en esa baleta mercado son taxipartidos jefe y su militancia jefe y su militancia en un taxi aún así no pueden entenderse lamentablemente se ha suspendido la sesión hasta una próxima oportunidad se ha dado dos cuartos intermedios para que entren de acuerdo y no hay eso es una vergüenza entre diputados de cc ya están por agarrarse de las mechas entre diputados de creemos desafiándose a puñetes en un espacio tan importante en un espacio tan importante es una vergüenza nacional bueno eso es lo que queríamos compartir con ustedes ¿qué opinión le merece el día de ayer se ha conocido de una audiencia de apelación para el alcalde Nelson Gallinate donde se le ha dado detención domiciliaria poniendo en duda a los supuestos sobrepresos de la adquisición de las pruebas antígeno nasal mire nosotros respetamos la decisión que ha tomado la justicia entendemos que hay procedimientos ¿no? para apelar para presentar recursos esperemos que todo ese proceso se lo haya realizado en el más absoluto respetimiento a la normativa legal y si eso es así está muy bien se defenderá la información que yo tengo después de revisado se presume que ha habido 18 bolivianos de sobreprecio en cada antígeno nasal tengo las cotizaciones de la misma empresa que ha realizado a otra institución el mismo día creo al día siguiente el mismo prueba de antígeno nasal con 40 bolivianos y creo que el otro es 58 bolivianos entonces acá hay una intención de direccionamiento en el proceso ha habido eso el mismo día 28 de mayo es la solicitud se firma el contrato se recibe todo el producto eso no es posible yo he sido alcalde eso no es posible solamente el solamente el abontrato lleva su tiempo pero acá ya planificaron ¿no? y hay una intención dañina perversa de robarle al pueblo y eso es lo que ha pasado entonces acá el alcalde tendrá que demostrar que no ha vulnerado ninguna norma ninguna ley pero esto debe servir de experiencia tenemos que perseguir de manera a estos autoridades que intentan lucrar con el recurso del pueblo con la plata del pueblo una autoridad electa o designada entra a trabajar para mejorar la vida del pueblo no entra o entra a una institución para mejorar la vida de su familia y mejorar el bolsillo de su billetera por tanto hay serios indicios de que se ha procedido a cometer hechos de corrupción y tendrá que investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley a estos perversos que lucran la plata del pueblo boliviano bueno no conozco muy bien el tema el tema si de manera general lo que si se es que si uno va a ir a comprar pues compra un celular y si uno va a comprar y si uno va a comprar por partes va a comprar su cargador traccionamiento de contrato traccionamiento de contrato y montos establecidos por el tiene que seguir un procedimiento y eso entiendo yo que no se ha cumplido y en ese sentido se tiene que investigar diputado el día de hoy Yanine Áñez cumple su décimo día de huelga de hambre ¿cómo ven ustedes la situación? bueno tenemos que esta es una estrategia política jurídica de par de las señoras Yanine Áñez de su equipo técnico para victimizarse frente al país y a la comunidad internacional es una estrategia jurídica que busca la impunidad de las señoras Yanine Áñez y desde ese sentido busca sensibilizar al pueblo sobre aparente vulneración de los derechos institucionales faltarían institucionales faltaría que mañana pasado un violador se declare en huelga de hambre para torcer el brazo de la o sea no solidaríamos su salud no somos perversos para desear el mal a alguien jamás vamos a hacer eso simplemente la señora Yanine Áñez así como fue tan valiente tan poderosa esos días para distorsionar el contenido de la constitución política del estado fue tan valiente valiente para no observar lo que no observar la constitución política del estado las leyes y el reglamento y el reglamento hoy debe asumir consecuencias de sus y de sus decisiones y de sus decisiones y debe defenderse como cosas la huelga de hambre no le va a eximir eximir desresponsabilidad aquí hay justicia y los que administran la justicia deben actuar conforme a derecho muy bien muchas gracias a ustedes de verdad muchas gracias